Este tema te lo presenta, El Oso Esto es, Kano Vamos a bailar, jóvenes, una cumbia fructuosa Venga, ritmo Échele, la gente de Texcoco, San Pablito, Chincocua, Esquipaya, La Salvador Atenco ¿Cómo dice? Por ahí me dicen que yo bailo con los que he frenado Por ahí me dicen que yo bailo con los que he frenado ¿Por qué no saben que tengo los zapatos despegados? ¿Por qué no saben que tengo los zapatos despegados? Venga, ritmo Sabroso Para mi gente de la Romero Rubio Vámonos Ahí tengo el zapato despegado Ahí tengo el zapato despegado Tenga el sentimiento de mi cumbia Sabroso Cumbiamberos de San Juanico Vámonos Amigos de San Nicolás, Juatepe Almoloya del Río Marteaco Tenguisengo Sabanda Jengere Y Lapa Salcera Vámonos Rikis La gente de El Chalma La pareja que llevaba me cogió muy descuidado La pareja que llevaba me cogió muy descuidado Porque me miró el zapato y yo me puse colorado Porque me miró el zapato y yo me puse colorado Este tema te lo presenta en los... Suave Ahora gente de Xochimilco Venga ese guitarrista Que suene Cabroso Cabroso A la gente de Ciudad Lago Vámonos Con los señores de KTP Saludos Me llama el zapato Arremangado Vámonos Oye el saxofón Chulada de saxofón Cabina, en cabina, en cabina Jorge Francisco Subtitulado enero ¡Gracias!